Preste mucha atención a la siguiente información porque a partir de mañana habrá restricción en el servicio de agua potable. La SUNAS estará atenta al plan de contingencia de Sedalit y también al restriccionar las denuncias de los usuarios de ocho distritos, ocho distritos de Trujillo. A partir de este lunes 1 de julio, la planta de tratamiento de agua potable de Chavimochic entrará en mantenimiento y habrá restricción del servicio hídrico en ocho distritos de la provincia de Trujillo. De manera restringida va a ser del 1 al 10, pero en los días 11, 12 y 13 sí va a ser una restricción total y en ese sentido es que tienen que ver otras alternativas y sobre ello es los camiones cisternas y los puntos fijos. Sedalit cuenta con un plan de contingencia ante la paralización de la planta de tratamiento de agua potable, entonces este SUNAS tiene que verificar, fiscalizar que ello se cumpla. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, monitoreará el cumplimiento del cronograma publicado por Sedalit, así como el abastecimiento a los centros de salud y otras instituciones. Vamos a hacer esas verificaciones, esa supervisión de que los establecimientos de salud te cuenten con el servicio de agua potable, así como los centros penitenciarios y las instituciones educativas que tienen que contar con el servicio de agua potable. La restricción del servicio de agua potable será en parte de Trujillo, El Porvenir, Florencia de Mora, La Esperanza Parte Alta y Huanchaco Parte Alta. Asimismo, en el distrito de Víctor Larco Herrera, Salaverri y Moche. La SUNAS estará atenta ante cualquier reclamo. Ante alguna contingencia, algún problema que tengan, que no cuenten con el servicio de agua potable, inmediatamente se comuniquen con nosotros al 1899, que es un número corto, de fácil que podemos recordarlo, y es gratuito esta llamada que no les va a costar a los usuarios. Entonces ya lo sabe, del 1 al 10 de julio habrá restricción del servicio de agua potable, pero el 11, 12 y 13 de julio la paralización será total. Una de las recomendaciones es el uso racional del recurso hídrico. Por ejemplo, tratemos de evitar de repente regar las áreas verdes con el agua potable, porque no rehusar con lo que venimos lavando de repente nuestras verduras, podemos regar nuestras áreas de jardín. Otra recomendación es que lave y tape bien los depósitos, en los cuales almacenará agua potable porque el dengue aún está presente. El último reporte de la Sala Situacional de la Gerencia Regional de Salud informó que hay 23 personas hospitalizadas por dengue en La Libertad, y a la fecha, 32 personas fallecieron a causa de la enfermedad. No se trata de alarmar, simplemente de tomar todas las precauciones.